Hola, ¿cómo están? Este es el segundo programa de esta serie 9, Devolviendo la Esencia. Hoy estoy con otro invitado también, re especial. No es tan negrito como el anterior. Una broma, Arturo. Pero también es muy especial para la iglesia, para mi vida, para mi familia, para los jóvenes. Y Sammy, ¿cómo estás? Súper bien, Seba. Gracias por aceptar la invitación. No, la verdad que, como siempre te digo, es un placer compartir contigo, sabiendo que todo lo que hacemos es para oración a nuestro Dios y que todas las personas que puedan escuchar tengan un mensaje bueno. Qué bueno. Así cuando estábamos hace un rato atrás y dijimos, bueno, a ver con Samuel, ¿qué podemos hablar? Y siempre le miramos a Samuel a alabanza de oración. Alabanza de oración. Y en el programa anterior con Arturo estábamos hablando acerca de recordarnos las promesas que Dios nos dio. Pero en este programa vamos a hablar acerca de cuán importante es la alabanza, cuán importante es la adoración y dónde nació la adoración, dónde nació la alabanza, dónde nació la música. Vos que sos músico, ¿cuál es el poder que la música tiene en un joven? ¿Por qué hablo de esto? Y así como tenemos esta escenografía bien juvenil así, porque yo creo que los jóvenes hoy día no pasan un día sin escuchar cualquier música. Todos los jóvenes, me incluyo, todos. Yo no puedo pasar un día sin escuchar música. En mi computadora, en mi celular, en la radio, en lo que sea, en el auto. Porque la música, y es impresionante, vos pones una música a ver tipo Bachata, tipo Juan Luis Guerra, y te da ganas de mover, ¿verdad? Vos pones una música triste, pones una música medio así y estás tirado ahí. La música tiene un poder muy fuerte. Claro, de hecho que la música transmite sensaciones, es un método de comunicación. Con la música podemos ser influenciados tremendamente, ya sea para bien o para mal, depende de lo que nosotros estemos consumiendo. Bueno, esa parte es donde nos lleva a preguntarnos, ¿será que me edifica o no lo que yo estoy escuchando? Como bien dijiste, hay ritmos, hay sonidos, armonías, notas musicales que te hablan, te ministran a tu vida, ya sea para bien o para mal. O sea, yo te voy a hacer una pregunta y sé que esta pregunta es difícil, porque es una pregunta que hace 40.000 años todos los cristianos nos hacemos y me viven preguntando. Y te quiero hacer esta pregunta, escuchar música llamada secular, música no cristiana, ¿cuál es tu opinión? Saquemos la opinión de todo el mundo, quiero saber cuál es tu opinión con eso. ¿Qué opinas acerca de escuchar música que no alaba a Dios? Ok, yo como músico, como cantante siempre tuve esa intriga también dentro mío, ¿qué hacer de repente si quiero apreciar algo? Porque de hecho que las músicas seculares también suenan bien, ¿no? Pero ¿qué hacer con respecto a esa situación? Muchas veces vas a verte afrontado en un momento en el cual te atraiga una canción secular, ¿verdad? Pero deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿será que está edificando a mi vida o será que está trayendo paz? ¿O será que al Espíritu Santo que habita dentro mío le está agradando lo que yo estoy escuchando? ¿Por qué te digo, Seba? Porque hay músicas que suenan tan lindo y aparentemente todo está perfecto. Pero te estaba hablando de divorcio, separación, de traición, lujuria, por ejemplo, un buen reggaetón. Y yo soy amante de todos, o sea, soy muy versátil, me encantan todos los ritmos, todos los géneros. Y digo, wow, qué bien suena ese tema. Pero prestas un poquito más de atención y lo que está ministrando a tu vida es perreo, lujuria, vení una noche conmigo, esto, aquello, que pase, dejar lo que tenga que pasar. ¿En serio querés eso para tu vida? O sea, ¿en serio querés que pase eso en tu vida? Y sin darte cuenta, el Espíritu Santo que está dentro tuyo, yo me imagino que estará así, no, 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 no quiero escuchar eso. Yo pienso así, ¿verdad? Llegamos al cielo y entramos así, ¿verdad? Fallecemos, morimos, Jesús nos busca, entramos en el cielo y Dios está full escuchando reggaetón ahí con una letra súper fea. Vos hasta, ¿verdad que no queda? Acá vive el Santísimo. O mi papá siempre me decía, mirá, Seba, cuando vos querés saber algo, si está bien o mal, pregúntate, ¿Jesús haría o no? ¿Verdad? Ahora, yo siempre digo de que hay dos clases de personas, está la persona que vos te vas a un restaurante y pasa una canción secular, ¡Sataná, Sataná, va, va, va! Vos decís, no, espera, ha bajado un cambio, tampoco la paga, y está la persona, ah, no, yo todo el día escucho música secular, a mí. Tranquilo, no me molesta. Y te hablo de mi experiencia propia, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, yo escuchaba todo el tiempo música cristiana, todo el tiempo música cristiana, 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 y un día yo dije, yo quiero probar qué, qué tanto me va a hacer escuchar música secular, ¿verdad? Incluso ninguna tenía letra fea, ninguna decía cosas feas, dije, bueno, yo voy a escuchar música, sí, música secular, y agarré y empecé a escuchar, empecé a escuchar bien, la primera semana bien, la segunda semana yo mismo, y reconozco, me empecé a dar cuenta que mi relación con Dios estaba diferente. Yo empecé a dar cuenta que antes era diferente mi relación con Él. Después, al pasar el tiempo, yo empecé a dar cuenta que ya no buscaba a Dios y no leía la Biblia como tenía que ser. Y yo esto hice una prueba, un experimento conmigo mismo. Y empezó a pasar el tiempo así, hasta un tiempo yo me di cuenta y dije, espera, ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo? Y volví, como estábamos hablando con Arturo, volví al principio y dije, mirá lo que escuchar tanta música que no alaba a Dios lo que me hizo. Ahora, yo no estoy diciendo que escuchar música secular sea pecado, porque nosotros no podemos decir eso. Yo no estoy diciendo, vos escuchar música secular es pecado, no, no, no existe eso. Uno puede decir, a ver, ¿cómo puede decir? Justin Bieber agarra una guitarra, toca sol, a ese es de Satanás, agarra de Van Craft, toca sol, a ese es de Dios. No, sol es sol, una nota es una nota. Ahora el problema está, y como vos decías recién, el contenido y atrás de la canción, ¿qué inspiró a ese cantante a escribir esa letra? La esencia misma. La esencia de la canción. Porque quieras o no, lo percibas, vos o no, palpándolo o no, ¿verdad? Hay un detrás de escena, hay un detrás de la música que es lo que te está entrando a vos, a tu subconsciente. Claro. Aparte, yo digo siempre, ¿verdad?, de que uno puede decir, sí, escuchar música secular no está mal de vez en cuando, y uno se puede decir así, pero el problema es que está, muchas veces nosotros no nos controlamos y decimos, sí, de vez en cuando nomás. De repente es cuando te das cuenta, toda tu playlist, pura música secular. Entendés, entonces, ¿qué vos nos recomendabas nosotros a los jóvenes de que estamos todo el tiempo con estas músicas que no alaban a Dios, todo el tiempo con músicas que no están adorando a Dios? ¿Cómo nosotros podemos hacer para poder empezar a dejar eso a poco? Porque aunque vos no lo creas, yo sé que vos sabés, algunos dicen, me cuesta dejar escuchar música secular. Me cuesta, demasiado quiero, porque la música tiene un poder muy fuerte. Mira, primeramente, Seba, solo uno no puede hacer absolutamente nada, y más todavía cuando se trata de un tema espiritual, de situaciones espirituales, porque a la guerra espiritual se lo gana fortaleciéndose espiritualmente. O sea, yo no puedo decir, hoy dejo de escuchar música mundana porque te vas por la calle caminando, música secular, te vas por la calle caminando y... Te empieza a atraer otra vez. Entonces, primer paso que me sirvió a mí, Señor, yo tengo a tu Espíritu Santo dentro mío, y yo, por lo tanto, no quiero faltarle el respeto al Espíritu Santo que ya habita acá, dentro. Señor, si te molesta, por favor, ayúdame a quitar esto, al menos de a poquito, pero quiero empezar a escuchar músicas que me hagan edificar a mi corazón, a mi vida espiritual, músicas que me acerquen a vos, Señor. Y es así como yo empecé a vencer, como dijiste, puede que no esté mal, o no puedes decir, no, apaguen todo, apaguen todo, yo no escucho eso. O sea, van a haber lugares, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, puede que estemos escuchando una música secular, estando entre amigos, en algún bar, en algún restaurante, pero en tu intimidad, Seba. Claro. ¿Preferirías cambiar una música de adoración que esté tranquilizando tu vida, que te traiga paz, que llene una atmósfera de Dios en el lugar donde vos estés, en el momento donde vos puedas aprovechar y estar en intimidad con Dios, que es lo que uno realmente necesita? Entonces, ¿estoy perdiendo el tiempo o estoy edificando mi vida? Claro, yo pienso lo mismo y yo digo que nuestro espíritu se alimenta de lo que nosotros vemos y escuchamos. Y yo creo que la música, como estamos hablando, tiene un poder muy fuerte en nosotros, nos afecta mucho a nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las primeras personas, ángeles, que empezó con esto fue el diablo. Y capaz muchos de nosotros no conocemos, pero el diablo, antes de llamarse Satanás, se llamaba Lucifer. Y este tipo, llamado Lucifer, era el líder de alabanza en el cielo. O sea, el tipo era un capo. Para ser líder de alabanza en el cielo, tenía que ser alguien. Tenía que tenerla muy clara. Y según la teología, la jerarquía de antes en el reino de los cielos era Dios, Jesús, el Espíritu Santo, Lucifer y ahí venía. Él estaba en un puesto muy alto en el cielo. Dios confiaba en él a tal punto que posponía y puso ángeles al servicio de él. Pero en un momento, Lucifer vio y decía, espera la pucha, mira, yo tengo tantos ángeles que me sirven, soy el líder de alabanza. Yo también quiero que me... Tengo mi movilización. Claro. Quiero también que me adoren a mí también. Y en ese momento fue donde Dios les sacó del cielo. Ahora, ¿por qué la música secular? No quiero decir que es mejor, pero ¿por qué muchas veces revienta y estalla más que hasta la música cristiana? Porque el diablo, esa es su arma más fuerte que él tiene, porque eso era a lo que él se dedicaba. Claro. Ahora, Dios es mil veces mejor músico que el diablo. Pero lastimosamente, el diablo sabe bien que esa arma que él tenía, la música, él sabe que si él puede infiltrarse un poquitito, gota a gota, puede reivinar tu vida. Y capaz el diablo con la música, él dice, bueno, no le va a arruinar la vida hoy al mañana. Pero acá en un año, escuchando esta música, el tipo va a estar destrozado. ¿Empezó? ¿Empezó la obra? Entonces, ¿qué hace? Gota a gota. Él te va llenando tu mente de esa pavada, él te va llenando tu mente de esas cosas que no te edifican. Entonces, yo creo, y me pongo, yo por ejemplo no me puedo poner y me arrodillo en mi cuarto, no me puedo poner a orar y de fondo de mi pieza pongo una canción, a ver, ¿de qué banda secular puede ser? ¿Corn? Pongo un fondo de corn y estoy ahí, Dios, gracias por este. No, yo me, ¿estás loco vos? O sea, no me ministra, me choca. Entonces, ¿qué pasa? La música tiene poder. Ahora, la música sin Dios tiene poder, Sammy. Pero vos que sos músico y me gustaría que nos explique esto, ¿qué poder tiene la música acompañada y guiada por el Espíritu de Dios? Bueno, la palabra misma dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así como se la adora en el cielo, tenemos que bajar esa adoración aquí en la tierra. Dios necesita de la adoración porque es una forma en la cual los cristianos, sus hijos, podemos expresar lo que sentimos por Él. Podemos glorificar, expresar palabras, pronunciar y proclamar la grandeza de nuestro Señor. Y es ahí, con ese instrumento, llamada música, donde nosotros entregamos nuestra vida y el Espíritu Santo dice, ¡Wow! Ahí están adorando. Yo voy porque están adorando. Yo voy porque me están clamando. Entonces, si yo quiero estar cerca de Dios, tengo que entender que necesito adorar, que necesito alabar su nombre, invocar su nombre. Y más todavía, con la alabanza, porque es un método de expresión. Y más todavía te digo, sale la mejor esencia. No solo hablar, no solo repetir, sino que cuando uno está cantando, empieza a transmitir desde el corazón mismo, desde su propia esencia. Claro, y a eso vamos. Dijiste recién, cuando uno está cantando, uno transmite lo que hay en su corazón. Lo mismo pasa de buena forma o mala manera. Mira, vos estás escuchando un tema de no cristiano, que es un drogadicto, está recontradrogado, recontravolado, y está escribiendo, está saliendo de su corazón. Y ese espíritu en el cual él está escribiendo, pasa a vos. Ese espíritu, esa atmósfera fea en la cual está ahí en medio del pecado, te transmite a vos, quiera o no quiera. Eso no se puede cambiar. Porque sale de adentro. Fue lo suyo. Y yo estoy escuchando lo suyo. Es como que lo que vos me estás diciendo ahora, yo estoy entendiendo. Ahora, una persona que estuvo inspirándose en una situación mala, y yo al escuchar esa música, él me está inspirando lo mismo. El espíritu mismo que estuvo inspirándole a esa persona, rodeando ese momento, ese espíritu me está ministrando a mí. Lo que le habló a él, lo que le hizo pasar a él, me puede hacer pasar a mí. Yo estuve escuchando un ejemplo muy claro una vez. Muchos cuando se sienten tristes o solos, empiezan a escuchar músicas románticas. ¿Verdad? Y yo como me encanta la música lenta, la armonía, por ahí muchas veces me puse a examinar y a estudiar las letras de las músicas románticas. No siempre es que bueno es el amor, bendito sea el amor. No, si era hasta ahí todo bien. Hay músicas llamadas románticas que te hablan de soledad. Lloro por ti, me muero por ti, ¿qué haré sin ti? Para mi vida no hay solución, se me va el aire, esto, aquello. ¿Qué yo estoy escuchando? ¿Qué yo estoy transmitiendo a mi vida? Que sin esa persona, con la rotura de mi relación, yo estoy frito, mejor me muero. Entonces, ¿qué tan productivo puede ser para mi vida escuchar eso? Claro. Ahora, te pregunto, Sammy, en la definición de adoración, ¿vos crees que adorar es solamente cantar músicas lentas? No, no, no. De hecho, que adorar, la palabra adoración y el verbo adoración se lo puede aplicar en cada detalle de nuestra vida. Barrer la iglesia, por ejemplo, es una forma de adorar. Todo lo que hagas, siempre y cuando lo hagas para Dios, es adoración. Entonces, ¿cómo podemos hacer si yo quiero adorarle a Dios sin cantar? Sea lo que sea en lo que estés haciendo, que lo hagas como si fuera para el Señor. Es más, la Biblia dice, hasta si sos un empleado, si estás a cargo de algo, no lo hagas como si fuera para la persona que está a cargo tuyo, ¿no? Que lo hagas como si fuera para Dios. Y eso se transmite, eso se transforma en adoración. O sea, que mi vida sea una adoración continua. Mi forma de hablar, mi forma de reaccionar, mi forma de mirar, todo eso se transforma en adoración. Una vez escuché una frase de un pastor que decía que la verdadera adoración y la adoración más agradable a los pies de Dios es la obediencia. Que cuando uno obedece, uno está adorando a Dios. Cuando uno está obedeciendo a lo que Dios te mandó, es una adoración, un perfume agradable delante de los pies de Dios. Y así como hablábamos al principio del programa, yo creo, no quiero dar una estadística al aire, pero yo digo que el 90% de los jóvenes no pasan un día sin escuchar música. Casi todos escuchamos música, cualquier clase de música, aunque sea en la escuela, a la mañana cantar el himno, lo que sea. Mira, pero en algún momento del día, alguna melodía por ahí se mete en tu cabeza. Sí, claro. Porque la música está arraigada en la cultura, no solo en Paraguay, sino que en el mundo entero. Y yo creo que si nosotros aprendemos a usar la música, aprendemos a conectar la música con el cielo, y a nosotros conectarnos con el Espíritu Santo, podemos hacer grandes cosas. Un arma muy grande, y quizás sea la principal. Si nosotros podríamos entender la importancia de la música en nuestras vidas, y cómo influye en nuestras vidas, yo creo que lo que escuchamos sería totalmente diferente. Una vez, un pastor llamado, un pastor que se llama Capto, le conocemos, Carlo Anacondia, él dijo que la alabanza es como un tractor, que viene y mueve la tierra, sacude la tierra, para que después la palabra del pastor, la semilla, venga, y cuando pleante, la tierra ya está movida y puede entrar la semilla. Y yo creo eso, que la alabanza viene en tu corazón, mueve tu corazón, limpia tu corazón, te pone una tierra blandita, pero deja sensible, sensible, para que el momento que venga la semilla, se pueda plantar y pueda crecer un árbol ahí. Claro, claro. Y yo creo eso, y así como hablábamos hoy, yo quiero y me gustaría que todo lo que esté enviando este programa, si tenés tu celular ahí, o tu computadora, que empiece a examinar tu playlist, que empiece a examinar tu lista de canciones, qué canciones hay ahí, qué canciones vos estás escuchando, y queda como muy, ah, qué religiosos que son, no, no, no vamos al tema. Y tampoco quiero pensar que yo dije, música secular es pecado, no, no es así, porque en mi caso, por ejemplo, a mí me encanta escuchar música clásica, me encanta. Ahora, el tema está, ¿qué estás consumiendo? Sí, una vez escuché también que decía que la música es como la comida. Comer comida chatarra un mes va a terminar malísimo, con el colesterol alto, tu vena va a estar toda tapada y va a morir. La música es como la comida, tiene que saber qué clase de música, qué contenido tiene, y si está alabando directamente a Dios o si está alabando directamente al diablo. Tenemos que ser sensibles en eso. Ahora, yo por lo menos en mi punto de vista, y esto no es una religión ni es lo que dice la Biblia, prefiero abstenerme de, en mi intimidad, poner y escuchar música secular. Prefiero poner una alabanza, prefiero poner una música que esté exaltando a Dios, porque, imagínate, al mismo tiempo estoy deleitándome en la música y adorando a Dios. Al mismo tiempo estoy haciendo dos cosas, estoy adorando, alabando a Dios, le dando una alabanza y al mismo tiempo estoy bailando, disfrutando de la melodía. Entonces, yo creo que la música tiene mucho poder y tenemos que aprender a usar eso como un arma de guerra. Sammy, ¿vos decís que la música puede ser un arma de guerra o no? Exactamente. Fíjate que los levitas encabezaban la guerra. O sea, ellos estaban preparando y advirtiendo, hablando de lo fuerte que era el pueblo de Dios con la música. Y no era cualquier música, era alabanza directamente a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Entonces, lo que pronunciamos puede romper barreras o nos puede atar también, como lo que escuchamos. Y más, todavía me interesó lo que dijiste. A la noche cuando te acostás y pones tu auricular, el tipo de música que escuchás es lo que te va a estar ministrando a tu corazón y es lo que te va a dar descanso o lo que te va a quebrantar, ¿verdad? A mí particularmente, Seba, todos saben que yo soy músico, yo canto, soy una persona apasionada por la música y tampoco puedo estar sin música. Situaciones en mi vida en las cuales yo tuve que decir, no, dejo de escuchar esta música porque no me está trayendo paz y yo amo tanto estar en comunión con Dios que prefiero escuchar una música que me traiga paz al corazón porque yo ya conocí lo que es alabanza, yo ya conocí lo que es adoración y lo bien que hace a mi vida me vivifica, me transforma, me llena de vida, de paz, de gozo, de armonía. Entonces, músicas que van a pasar por mis oídos y quizás no me van a ministrar paz, la dejo de lado. Quiero algo que dé vida, que me llene de vida, que me dé paz para dormir, por ejemplo. Entonces, vos lo dijiste y yo también comparto contigo. Puede que no sea pecado escuchar una música secular, pero soy tan celoso, soy tan apasionado por sentir al Espíritu Santo en mi vida que dejaría todo por escuchar una alabanza y que me llene la vida. Eso está bueno. Yo creo que esa es como el nombre del programa, la esencia, porque yo creo que nosotros le enamoramos más a Dios, no cuando dejamos de hacer cosas malas, sino que le enamoramos más a Dios cuando dejamos de hacer cosas buenas por Él. Como un ejemplo, el ayuno. Nosotros dejamos de comer, comer no es pecado, necesitamos, pero dejamos, nos abstenemos de comer, de que es algo bueno para el cuerpo, pero para hacer algo mucho mejor que es buscar su presencia. Dejamos de escuchar música que no la alaban a Él, aunque no son directamente pecados para decirle, ¿sabes qué, Dios? Esto no te alaba. O sea, que voy a apartar y voy a escuchar directamente lo que adora, lo que alaba tu nombre. Yo creo que ahí Dios dice, no, este vale la pena. Este es mi hijo, vale la pena porque dejó de hacer algo bueno para hacer algo mucho mejor que estar conmigo. ¿Sí? O sea, te interrumpo. Hay una música del grupo Rescate, muchos conocen, dice, no recuerdo bien, pero dice, si tanto dices que quieres buscarme, que quieres estar conmigo, demostrame. O sea, tus obras demuestran si realmente quieres pasar tiempo con Dios. Y más todavía en tu intimidad. Y en tu intimidad se resuelve todo. Sí. Es lo que en público vas a demostrar, tu esencia. Claro. Y yo te animo a vos que estás mirando este programa, de que a mí cuántas veces yo estaba mal, estaba pasando por pruebas, y ni ganas tenía de poner una adoración, pero yo ponía la adoración y algo pasaba. La atmósfera se cambiaba, yo empezaba a sentir la presencia de Dios, yo empezaba a adorar. Y ¿sabes qué? Muchas veces la alabanza, cantarle a Dios cuando vos estás mal, muchas veces te ayuda a salir de ese pozo donde vos estás, empezar a adorarle a Dios. No importa si vos estás en el medio de un pozo, vos empezás a adorarle a Dios, empezás a cantarle una canción, si no tenés nada para poner vos nomás, una canción en el momento, empezás a adorarle, empezás a cantarle, y yo creo que la alabanza te trae más cerca de Dios. Sí. La adoración te une a Dios. Y yo también creo esto, así como Dios está usando tu vida, así como en Encarnación, en Paraguay, acá por ejemplo en Encarnación, vos sos un ícono de música, alguien piensa, Sáima de Chuc, música, Sáima de Chuc, canto, Dios te puso en ese lugar donde vos estás, así como gente, vos pensás en música y se te viene a alguien, y yo creo que tenemos que usar esa influencia para bien, porque si Dios te pone sobre un lugar, es porque Él quiere que vos seas de influencia para otra persona, y así como Dios también te puso a vos, te puedes sacar también, así como Dios te puso allá arriba, el de un día para el otro puede decir, ¿sabes qué, vení nomás acá abajo? Va a ir esta acá, que este sí me está. La obra tiene que seguir. Claro, yo no puedo parar todo porque vos parás. Sí, sí, sí. Dios no va a parar su obra porque vos dejaste de buscarla a Él. Dios simplemente te va a mover a un costadito y va a poner a alguien ahí que de verdad va a seguir. Entonces, a mí me gustaría, Sammy, y ya vamos terminando que en estos últimos minutos, vos les puedes dar una recomendación o una palabra a esos jóvenes que están mirando y dicen, mira, yo sé que no me hace bien escuchar esta música que estoy haciendo, que estoy escuchando, y me gustaría empezar a acercarme más a Dios, me gustaría empezar a escuchar música que Él alaba. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo empezar a hacer esto? Bueno, como bien dice la palabra, y es lo que me funcionó a mí, que yo lo pude aplicar, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios contigo y para cada una de las personas es que estemos cada vez más cerca, que mengüemos nosotros, que nosotros nos achiquemos cada vez más nuestra carne, y que Él pueda crecer en nosotros, en Espíritu Santo y en verdad. Entonces, todo lo que puede arriesgar tu crecimiento con Él, que lo dejes un poco a un costado. Y como yo lo dije, que seas celoso por sentir la presencia de Dios en tu vida. Sé celoso, cuídalo, atesóralo, porque eso es lo que te vas a llevar para la eternidad. Y si no lo estás pudiendo hacer con tus propias fuerzas, te digo que es una verdadera realidad, no lo vas a poder hacer con tus propias fuerzas. Es Dios quien tiene que actuar contigo, pero Dios puede entrar solamente si le pedís y si le autorizas. El Espíritu Santo es tan caballeroso, que no lo va a hacer a menos que lo invites. Entonces, la mejor manera es de que puedas cerrar tus ojos y decir, Señor, yo solo no puedo, pero sé que tú eres un Dios tan grande, que quieres acercarte a mí, que quieres crecer en mi vida y todo lo que está molestando en mí, quiero que lo quites. Hoy te entrego mi voluntad, mi voluntad de Samuel, esta carne, te la entrego y te pido que tú empieces a florecer en mi vida. Me gusta eso. Y así como lo que dijo Sammy recién, te animamos a que vos puedas de verdad empezar a escuchar música que te edifica, empezar a escuchar música que de verdad edifica tu espíritu, porque la música crea un ambiente espiritual muy fuerte. Y ahí si vos estás en tu casa o en cualquier lugar, yo tenemos que hagas una prueba. Una semana, poné solamente alabanza y oración y que suene todo el tiempo en tu casa. Te prometo al 100% que tu casa va a tener otro ambiente. Sí, garantizado. Te garantizo al 100%, porque ahí va a haber una atmósfera la cual le va a agradar a Dios. Y como dijiste, Dios habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Y se va a mover. Y se va a mover. Y Él va a venir y va a habitar ahí en tu casa, va a venir ahí donde ustedes están y va a poder sentir un cambio en tu vida. Exactamente. Así que, Sammy, te doy gracias por aceptar la invitación. Este es un programa. Vamos a tener montones. Así que, si vos estás viendo este programa en YouTube, en Facebook, donde sea, yo te invito a que compartas con tu amigo. En Facebook, si estás en YouTube, suscríbete al canal para que te lleguen los videos nuevos y que podamos evangelizar al mundo entero a través de estos pequeños videos. Porque yo creo que es la nueva generación que está saliendo, que todo va a ser online, todo va a ser vía redes sociales. Así que, te animo a que tomes en práctica lo que escuchaste hoy. Que no sea solamente un programa más que escuchaste, sino que escuches, retengas y apliques la palabra. Así que, gracias, Sammy. Y bueno, Dios le bendiga y nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!